Vile algo con cada uno de sus vétanos ancianos, dejó en el aire aroma de sus ganas, e hizo de sus arrugas el abono más fértil. Después vinieron las lagas para armar su nombre. Desde entonces ya no pude llamarse madre, un árbol cielo sintió su ausencia. Con manos de raíces vagabundas, faltó entre la oscura tierra para encontrarte. Pero como fue el peregrino de la muerte, sólo halló los libros de las tíximas que tuvieron. Salador de belleza y saldad, arrancame las piernas de un colorado, conme con el filo que mató a mi madre, apunta tus piernas con las piernas abiertas para que de allí nazca la muerte. Padre, nos tomemos la mano del extraño para encontrarnos en sus huellas pastinares, y no damos en cada línea ese limito de un laberinto. Hagamos que los órdenes se sacudan hasta encontrarnos en penumbras, que el viento lleve polen de cenizas para atascar la boca y cerrar los párpados. De quien se mire en el infierno. Tengamos que resistir los burros para sustituir nuestros saleros a un maripas, y que los pantalones se mueren al querer aprisionarnos. Ojalá que el viento lleve un esfuerzo para cerrarse a la vida. ¡ Primary! De tablarse. Para acá, de tablarse. Aldo, y trae passive-me. ¡Así ¿verdad? ¡Que se me que así antes! ¡Anuncio Microbus! A todo aquel que esté sorprendido leyendo poemas, no te encontraste la desbordada en la suelda. ¡Adiós, choper! ¡Anuncio Microbus! A las personas que informen sobre lecturas de poesía en positive o en silencio a bordo de esta unidad, ustedes la aceptarán económicamente. La lectura en voz baja es un delito y debe combatirse. Anuncio Sonda Económica. Queda estrictamente prohibido el consumo de problemas ajeno a este establecimiento. ¡Atención!